Encuentro paranormal de un trailero en la carretera. Relatos de traileros. Episodio 2. En los confines de la noche, donde las luces de la ciudad se disuelven y las sombras se extienden sudeos inquietantes, existe un mundo de misterios que solo los valientes se atreven a explorar. En este vasto escenario de oscuridad y soledad, los traileros son los modernos héroes que desafían el abismo en sus imponentes camiones, enfrentando kilómetros interminables y destinos inciertos. Pero en ocasiones las carreteras trasciende su apariencia de asfalto y metal para revelar secretos que desafían toda lógica. Es en una de esas noches, en la legendaria carretera de la rumorosa entre Tecate y Mexicali, que la historia que voy a compartir hoy tiene lugar. Una historia que se retuerce entre la oscuridad y la realidad, tejiendo hilos de temor y asombro, como solo la cartera puede hacerlo. Amigos y compañeros de la cartera, quiero compartir con todos ustedes una historia que me llegó de primera mano. Una experiencia que vivió un buen amigo mío. Un trailero curtido en mil y una noches de carretera, navegando por las oscuras sendas de la noche y cortando con su trailer las sombras que lo cubren. La historia que hoy les voy a contar se disuelve en una mítica carretera entre Tecate y Mexicali, en Baja California. Conocida por todos como La Rumorosa, una ruta que ha dado origen a incontables leyendas que ha sido susurrada de boca en boca, creciendo en magnitud y misterio con el pasar de los años. La noche en cuestión comenzó como muchas otras. Mi amigo, un hombre acostumbrado a la soledad de la carretera, partió de Tijuana cerca de las 7 de la tarde, con su camión como único compañero. La oscuridad se cernía sobre el camino y con cada kilómetro que se acercaba a La Rumorosa, las historias que había oído sobre este tramo se agotaban en su mente. Decidió poner música para tratar de desahogar esos pensamientos y distraerse de alguna forma, pero por alguna razón inexplicable una sensación de nerviosismo lo invadió. Encendió un cigarrillo y en ese momento notó que su trailer parecía haberse vuelto más pesado, más difícil de controlar, como si la carga hubiera cobrado un peso sobrenatural de repente. Quiso convencerse de que era solo su imaginación jugándole una mala pasada, que algo se había movido dentro de la carga, pero el miedo ya estaba tomando el control. Entonces, un sonido resonó en la caja del trailer, como si algo hubiese caído en su interior. Un escalofrío recorrió su espalda mientras intentaba convencerse de que era simplemente un objeto desplazándose en la carga, pero cada paso que daba hacia atrás, cada ruido que percibía aumentaba aún más su sensación de miedo e inquietud. Escuchó pasos en la parte trasera, un sonido que parecía ser producido por algo moviéndose en cuatro patas. Los pasos resonaban cada vez más fuertes y su corazón latía desbordado. Estaba al borde del pánico. La idea de detenerse y averiguar qué estaba ocurriendo en la parte trasera del camión le aterraba. En un acto de impulso comenzó a rezar mientras pisaba el acelerador, tratando de huir de lo desconocido. Con cada aceleración, veía los letreros que indicaban la cercanía de la caseta de peaje, luces desconocidas que brillaban en la oscuridad a lo lejos, y algo seguía golpeando la caja del trailer, como si estuviera tratando de abrirse paso. La sensación de peligro era abrumadora, y él solo deseaba no tener que enfrentarse a lo que fuera que se encontrara detrás. Finalmente, divisó la caseta de peaje, y en ese momento solo rezaba para no ver, por no enfrentarse a la entidad que lo perseguía, porque sabía con una certeza visceral que no era algo benigno. Entonces, algo saltó de la caja del trailer, se lanzó hacia los matorrales, y se perdió en la oscuridad. Un suspiro de alivio, mezclado con temor, se escapó en ese momento. Cuando llegó a la caseta, sus piernas temblaban incontrolablemente. Bajó, trató de recuperar la compostura y revisar su carga. Revisó su camión. Todo parecía estar en orden, excepto él mismo. El temblor en sus piernas persistía, y la experiencia lo había dejado marcado de una manera que nunca podría olvidar. Como cualquier trailero, había escuchado innumerables relatos sobre la rumorosa, pero jamás imaginó que se convertiría en protagonista de uno propio. Prometió a sí mismo que nunca jamás pasaría por esa carretera de noche, evitando a toda costa la oscuridad que ocultaba secretos aterradores. Así que, compañeros, les dejo con esta historia del inexplicable. Una que nos recuerda en las noches oscuras de la carretera, pueden acechar cosas que escapan a toda lógica y comprensión. Y si alguna vez tienen la opción, piénsenlo dos veces antes de enfrentar la oscuridad temible de la rumorosa. Al final, esta historia del trailero y su aterrador encuentro en la rumorosa nos deja una valiosa enseñanza. En nuestra vida navegamos a diario por caminos desconocidos. Al final, esta historia del trailero y su aterrador encuentro en la rumorosa nos deja una valiosa enseñanza. En nuestra vida navegamos a diario por caminos desconocidos, enfrentando desafíos que nos parecen insuperables, y a menudo debemos lidiar con miedos que parecen acechar desde las sombras. Así como este trailero enfrentó lo desconocido en la oscuridad de la carretera, también nosotros debemos confrontar nuestros propios temores y demonios internos. La historia nos recuerda que el miedo puede ser un poderoso adversario, capaz de nublar nuestra mente y desbordar nuestros sentidos, pero también nos enseña que, en momento de peligro, podemos encontrar la fuerza dentro de nosotros para acelerar y seguir adelante. La valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de enfrentar y continuar avanzando, incluso cuando parece que las fuerzas oscuras se ciernen sobre nosotros. Así que, al igual que el trailero que decidió no enfrentar directamente lo que acechaba en la oscuridad, recordemos que a veces es sabio no obsesionarnos con lo desconocido, pero también es fundamental aprender a confrontar nuestros temores cuando sea necesario, porque en esas confrontaciones, en esas noches oscuras del alma, es donde encontramos la verdadera fortaleza y entendemos que, al final, la misma oscuridad puede revelar lecciones de luces que nunca imaginaríamos. Gracias. 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 Gracias.